Está hecha para llevar a cabo las reuniones el primer jueves de cada mes. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de tener un intercambio de pláticas con el delegado para el Seres Interinos de Infonavit, el Dino Carlos Córdoba. Y hacíamos ver, estábamos participando a él sobre lo que tenemos de rezago. Bueno, lamentablemente existe rezago en Infonavit de algunas peticiones que se habían hecho por parte no solamente del representante del sector obrero, sino también patronal. Y el día de hoy tuvimos una plática extraoficial con el presidente municipal, los integrantes del Consejo Consultivo Regional Infonavit, donde invitamos al presidente municipal a quien tuviera bien participar en la próxima sesión ordinaria que se va a llevar a cabo el primer jueves del próximo mes de agosto para hacerle planteamientos sobre algunas necesidades que consideramos que son prioritarias, como por ejemplo darle vigencia al IMPLAN, algunas políticas que se quieren manejar por parte del Consejo Consultivo Regional para el efecto de que las próximas viviendas que se lleguen a verificar aquí en la ciudad de Tamaulipas pues ya no cuenten con la cantidad de 32, 34 metros y eso daña considerablemente la superficie y el espacio que se le debe tener a los derechohabientes y algunos otros temas más que incluyen llevar a cabo actualizaciones en los reglamentos. Lo aceptó muy bien, va a estar con nosotros en la próxima reunión y bueno y el interés que trae el delegado interino de tener este intercambio de comunicación con las representaciones tanto patronal como de parte del sector obrero para adquirir y darle seguimiento a lo que hemos traído oficialmente rezagado de una manera y te comento de que nosotros pedimos en tiempo y forma al delegado anterior que tuviera bien llevar a cabo la verificación y la inspección de algunas solicitudes planteadas por trabajadores donde tienen más de dos años que se les ha estado esperando y lamentablemente no ha sido entregada la vivienda. Hay unos tópicos también relacionados con los proyectos de que por qué no se somete a la consideración de Infonavit también la venta de las casas de algunos desarrolladores habitacionales que todavía no sacan a la venta o que lamentablemente todavía no están en oportunidad de llevar a cabo la negociación de compra-venta y sí queremos que venga más créditos, queremos que venga más trabajo eso influye en los empleados indirectos y directos también que se pudiera dar pero traemos un inconveniente la cartera ha estado subiendo en Infonavit no solamente en el estado de Tamaulipas y siguen las deserciones habitacionales Tamaulipas está considerado como el tercer estado en deserción habitacional y lo que queremos en el Consejo Constructivo es buscar opciones para que los próximos créditos que se pudieran otorgar pues también saquen adelante aquellas casas que están de una u otra manera rezagadas por decirlo así, de aquellos desarrollos habitacionales ¿Cuántas no se tienen? No tenemos la cantidad se presume que hay arriba de 4 mil no me consta pero sí creo que es un número considerado por otra parte comentarles que platicamos también con el alcalde sobre un juicio que se llevó a cabo el año pasado donde no hubo autorización del Consejo Constructivo Regional ¿Dale?